El gobernador electo Alejandro García Padilla por un lado y el presidente de la UTIER le exigieron a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica que destituya inmediatamente a su presidente José Ortiz y al director ejecutivo Josué Colón ante el aumento en las facturas que miles de abonados recibieron este mes. Luis Guardiola amplía. Un aumento en la factura no era lo que miles de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica esperaban como regalo en la Navidad feliz que anuncia este letrero. Me parece mal porque se supone que hubieran bajado. Ahora mismo yo tengo unas facturas aquí que pago sobre 600 billetes. ¿A usted cómo le llegó? Con un aumento bien fuerte, bien grande. ¿Y cómo usted va a hacer para pagar eso? Bueno, tripas corazones. Uno se mata trabajando para que después le aumente las cosas a uno, es malo. ¿Cómo usted va a resolver? Bueno, ahorrando más. La explicación para el alza luego de tres meses de facturas más bajas anunciados en septiembre por el director Josué Colón y el presidente de la Junta, José Ortiz, es que los 100 millones de dólares del llamado fondo de estabilización se agotaron. Se pudieron haber utilizado en otra cosa, pero se decidió que lo primordial era atender el asunto del costo de energía. La explicación no convenció al presidente de la UTIER que había presagiado que el ahorro de los molinos de viento y la conversión a gas de la turbina 6 de Costa Sur no podía producir la rebaja de 20% anunciada por Ortiz y Colón. El pueblo de Puerto Rico hoy lo mismo que pueden decirle es la renuncia a Josué Colón, la renuncia a Josué Ortiz por mentirle de forma descarada al pueblo de Puerto Rico, decirle que va a bajar de forma permanente el costo de luz y ahora vemos cómo le falló el país. El gobernador electo también pidió la salida anticipada de ambos. Le exijo a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica que los saque de su puerto a ambos ya. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica negó que la reducción de los últimos meses haya sido un ardit electoral y afirmó que el fondo de estabilización podría nutrirse nuevamente a raíz de varios proyectos en proceso. Una de ellas es el traspaso de las plantas hidroeléctricas a la AAA que dejaría 100 millones de dólares a Energía Eléctrica. Va a generar 100 millones adicionales a la Autoridad de Energía Eléctrica y que a la misma vez va a ayudar a la Autoridad de la Constitución y Alcantarillado a manejar también sus costos operacionales. La medida según Jaramillo es otro parcho que a fin de cuentas le restaría ingresos a la autoridad. Si esos 100 millones va a pasar igual que la reestructuración, va a llegar de momento. Después que los gastes no va a haber nada. Sin embargo perdiste una producción de la energía más barata para el pueblo de Puerto Rico. La UTIER se opone tenazmente al traspaso. Colón anticipó otro alivio en mayo con la gasificación de la turbina 5 de Costa Sur, pero admitió que al final del día la prometida rebaja sustancial y permanente de la factura no llegará ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014. Para el año 2015 estén todas las iniciativas en servicio, tengamos un costo de energía razonablemente mucho más económico que el que tenemos hoy en día. Para Telenoticias Edgar López y Luis Guardiola.